TV Red con el gentil hospicio de Reca Sur Presentan El Tiempo Hola, muy buenas noches, bienvenidos, los invito a revisar el informe del tiempo para el día de mañana en nuestra región Comenzando con la ciudad de Puerto Natales que tendrá un cielo nublado durante el transcurso del día Con una temperatura máxima de 11 grados y una mínima de menos 1 El Parque Nacional Torres del Paine el día de mañana tendrá un cielo constantemente nublado durante todo el día Con una temperatura máxima de 10 grados Diferentes marcas y los mejores modelos en el showroom de Reca Sur Terco Center Una atención personalizada y garantizada con toda la información que necesitas Ya lo sabes, visítanos en nuestro showroom de Reca Sur Terco Center ubicado en Zona Franca Continuamos revisando el informe del tiempo para porvenir Que el día de mañana tendrá un cielo con nubosidad parcial tanto en la mañana como en la tarde Con una temperatura mínima de 0 grados y una máxima de 8 Nuestra ciudad de Punta Arenas el día de mañana se espera que el día esté con cielo Casi despejado con muy pocas nubes Con una temperatura máxima de 7 grados La máxima tecnología en reparación automotriz Ven a conocer el nuevo concepto de servicio para tu auto Servisur Box Car Service, tu mejor opción Balmacea 649 Continuamos revisando el informe del tiempo para Puerto Williams Que el día de mañana tendrá un cielo cubierto con chubascos de nieve durante el transcurso del día Con una temperatura mínima de menos 1 grado y una máxima de 6 La Antártica chilena tendrá un cielo nublado durante todo el día de mañana Con una temperatura máxima que alcanzará los menos 4 grados La farmacia de turno para el día de hoy es La Estrella Ubicada en Avenida Los Flamencos 013-64 El santoral para mañana nos recuerda a Úrsula y Celinda Bueno, hasta aquí el informe del tiempo Sigan en compañía de su canal TV Red Y recuerde que TV Red a partir de las 22 horas Está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años Que descanse y que tenga muy buenas noches Nos vemos Con el gentil auspicio de Reca Sur Presentaron El Tiempo ¡Suscríbete al canal!